Desde el momento en que he decidido tomarla, presionando su cuerpo contra el mío, como si ella también lo deseara. Desde el momento en que mis brazos se amoldan a ella, y ella a mí. Desde el momento en que mis manos toman su posición, la que ya conocen de memoria. Y ellas, impacientes por romper el silencio, en cuanto a su ciego. Desde el momento en que tengo que tener forma, mentiras, propósitos. Desde el momento en que yo, nos hacemos una. Mi corazón sabeña, pide latidos la primera en la otra. Latidos, que parecen tambores, dándome el compás a seguir. Su madera, su brillo, su alrededor, y las cuerdas. Dulce sensación de ellas entre mis dedos, al pulsarlas suavemente, y dejándola hablar. Dulces notas salen de su boca, que me envuelven en un manto carmesí. Me transportan, me transforman. Y yo, amando cada señor, me amando cada señor, me amando cada señor, me amando cada luna. Dulce sensación de las cuerdas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.